El Área 51 militar de los Estados Unidos está bajo la protección y el celoso cuidado del Pentágono. Bueno, hay muchos trascendidos que bajo sus hangares se ocultan, por ejemplo, naves extraterrestres o inteligencia alienígena. No sabemos si esto es cierto o son solo especulaciones. La verdad, lo que sabemos y conocemos es que en esos hangares se esconden, se ocultan, por ejemplo, importantes aviones, submarinos y helicópteros del enemigo. Estados Unidos lleva décadas capturando naves y armas en secreto para llevarlas al Área 51. Según la información publicada estos días por varios medios, el Pentágono tiene programas clandestinos de captura de restos de naves y armas que utilizan para descifrar secretos tecnológicos de otros países. Los investigadores recuerdan que no existen pruebas documentales o físicas que demuestren que en los hangares del Área 51 existen platillos voladores. Pero, según la publicación militar Zona de Guerra, bajo el manto del Pentágono existe un programa secreto para la recuperación clandestina de vehículos militares de terceras naciones. Estas actividades serían parte de un ecosistema más grande centrado en la recopilación de inteligencia mediante el examen, la ingeniería inversa y las pruebas de sistemas de armas y equipos de defensa y ataque de otros países a través de programas de explotación de material extranjero. Un sistema de espionaje perfeccionado durante casi un siglo de operaciones que vive en las sombras. Operaciones clandestinas Este programa de alto secreto del Pentágono ha capturado y analizado cientos de armas así como vehículos aéreos, terrestres y marinos de otros países durante décadas. Las fuerzas especiales y cuerpos de inteligencia americanos adquirían los vehículos tanto en accidentes como en acciones clandestinas de compra, espionaje y robo. Un ejemplo ya desclasificado fue la captura de un casa soviético MiG-21 en 1967 que fue desmontado en la base secreta del Área 51 en Nevada. La CIA también ha estado envuelta en el programa comprando sistemas de armas clandestinamente a través de terceros. En 1965 los americanos fueron capaces de obtener un prototipo del entonces nuevo helicóptero soviético Mi-8. La recuperación no se ha limitado a las naves aéreas como relatan documentos previamente secretos publicados por la CIA. Revelan que se recuperó clandestinamente el submarino hundido soviético K-129 de la clase Golf II armado con misiles balísticos nucleares R-21. A la misión se la denominó Proyecto Azoriano. Obviamente, las operaciones clandestinas de los Estados Unidos no son únicas. Este tipo de misiones han sido una constante en la historia de la guerra y la inteligencia militar. Anteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido también capturaron aeronaves, navíos y armas enemigas para analizarlas con ingeniería inversa. Este es el proceso llevado a cabo con el objetivo de obtener información o un diseño a partir de un producto con el fin de determinar cuáles son sus componentes y de qué manera interactúan entre sí y cuál fue el proceso de fabricación. Los soviéticos derribaron y recuperaron gran parte del avión espía U-2. Más recientemente, en 2011, Irán capturó un dron espía estadounidense RQ-170 Sentinela. Según el gobierno iraní, lo analizaron para construir su propia versión. Obviamente, con una tecnología muy inferior porque Irán no tiene acceso a la misma electrónica de grado militar de los Estados Unidos. Según la televisión oficial iraní, Press TV, que ha sacado a la luz la información, el avión no tripulado sobrevolaba las aguas territoriales del país en el Golfo Pérsico cuando fue interceptado por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Hoy en día, con las revelaciones en el Pentágono sobre supuestos vehículos de origen no humano que habría recuperado el gobierno de Estados Unidos, la existencia de un programa confidencial para estudiar ovnis, las misiones clandestinas del Departamento de Defensa para capturar tecnología extranjera están en el ojo del huracán, ya que se trataría de una estructura en la sombra que lleva décadas en fusionamiento bajo el más absoluto de los secretos. Fin. ¡Suscríbete al canal!